¡Pero cómo están! Me encuentro en las inmediaciones de mi cocina porque hoy vamos a cocinar lasaña de camarón En un sartén vamos a poner a freír tocino que está cortado en pedacita Ya le salió espumita al tocino, entonces voy a colarlo, literal porque nada más me quiero quedar con el tocino doradito y no voy a utilizar en este caso la manteca pero mira, este cochambre sí me sirve, no lo voy a limpiar En este mismo sartén cochambroso le voy a poner tantito aceite de oliva y vamos a poner a freír cebolla picada en cuadritos Y por acá tengo dos dientes de ajo Le voy a poner otro, tres dientes Pero bueno, al gusto, ¿no? Mira, le voy a añadir, pues son como 20 gramos de mantequilla Si quieren Ya tenemos la cebolla acitronada Por acá tenemos los camarones Estos camarones yo ya los compré así porque ya vienen cocidos y desvenados y sin cola y pelados y si se dan cuenta hasta tienen un pequeño cortecito Si los pueden comprar así, o sea, nada más le dan un corte, ¿no? Pero es camarón chiquito Si no, los pueden poner a freír crudos pero nada más hay que quitarles bien la cola, las patas, la cabeza y la tripa Pero lo que queremos es esto, ¿no? Queremos este camarón Entonces voy a saltear este camarón No mucho porque ya viene cocido Solo un poquito Lo vamos a sabrosear aquí en la cebolla Esto hace que sea muchísimo más fácil Si ya lo compran cocido Y le vamos a poner sal Y pimienta Solamente lo voy a saltear O sea, una zancochadita rápida porque ya está cocido Si no estuviera cocido pues lo ponen a freír en aceite igual aceite con mantequilla Y ya luego le ponen la cebolla Vamos a quedar todos en este punto Le vamos a añadir a nuestra mezcla Una barra de queso crema Y le vamos a añadir crema En esta lasaña no vamos a hacer O sea, esta lasaña es un poco más práctica porque no vamos a hacer bechamel No vamos a hacer Esta va a ser nuestra base para nuestra lasaña O si se va a ver algo más o menos así Y le vamos a regresar El tocino Esta es nuestra salsa Así como hacemos La base para la boloñesa O sea, para la lasaña boloñesa Esta va a ser nuestra base Para esta lasaña de camarón Fácil Mientras más fácil lo hagas mejor El camarón Me ahorré muchísimo tiempo Comprando el camarón ya pelado Estoy ocupando Medio kilo de camarones Porque con la lasaña Lo que sucede es que Gracias a la pasta Haces mucho Sin usar así tantísimo Listo Nuestra base para nuestra lasaña Se va a ver algo más o menos así Solo hay que probar y arreglar Vamos a probar la crema Madre santísima Con el tocino Madre santísima con el tocino Le falta un poquito de sal A pesar de que tiene tocino Le falta sal Yo no sé ustedes Pero yo aparte de la sal Le voy a poner un poquito de consombe de pollo En polvo ¿Por qué no? Si no les gusta Comítanlo Pero ya con esto va a quedar Va a quedar la parte sabrosa Por acá tengo dos tazas de harina Vamos a suponer que tú Quieres hacer tu lasaña Con estas láminas Que ya venden Si vas a comprar la lámina Dura Solamente la tienes que poner a hervir Pero sale muy cara Entonces Te va a salir mucho más barato Que hagas tu propia lámina de lasaña Entonces vas a Bueno aquí yo tengo dos tazas de harina de trigo Le vamos a abrir un huequillo Y le vamos a poner huevo ¿Cuánto huevo? El que la harina necesite Yo tengo dos tazas de harina Le voy a poner dos huevos Le picas Y vamos a empezar a formar una Pues la pasta para nuestra lasaña Oso Lo bonito con esto es que es artesanal Y más barato Lo vamos a revolver Hasta que quede una masa También vamos a utilizar aceite de oliva Pero este ahorita nos lo va a ir pidiendo Esta es mi parte favorita de la lasaña Es un poco laboriosa Pero Va a ser tu propia pasta Es delicioso Es deliciosa esta pasta Mira aquí me quedo esta bolita de masa Es muy poquita Quiero hacer más Quiero hacer estas dos tazas Le voy a poner otro huevo Le voy a poner un poquito de aceite de oliva Porque quiero sacar más pasta Y Le voy a poner agua Pero esto es una cosita de nada de agua Lo vamos a hacer Ahí está Nos va a quedar esta masa Que pues se despega Entonces te la vas jinetando entre agua Aceite Huevo Así ¿Qué voy a hacer con esta masa? Con esta masa vamos a sacar la lasaña Pero es importante dejarla reposar unos 10 minutitos Porque necesito que se Que se remoje bien la harina Que esté bien hidratada Mira Lo voy a meter en una bolsita Y ya la voy a dejar un ratito En lo que limpio todo esto Es impresionante Como nada más 10 minutitos Cambian todo Cuando haces la masa es un poco reacia Y ya ahorita que está hidratadita Es otra cosa Entonces a partir de aquí vamos a sacar Las capas para la lasaña ¿Qué tienes que hacer? Pues tener Tener tu recipiente listo Como yo voy a hacer Una lasaña en este recipiente Porque tengo que honrar A la dueña de esta lasaña Que es Querube Querube Daniel Que te mando un abrazo Ella me mandó esta receta Obvio que lo propio era hacer Esta receta Con la lasañera que ella me mandó Entonces voy a Voy a inaugurar esta Esta lasañera Este plato para lasaña Con la receta de Querube Entonces No vamos a suponer Que vamos a sacar Unas tres capas Pero esto lo puedes hacer Con cualquier cosa Que se meta al horno O a la air fryer Pues obviamente Lo haces más chiquito Entonces El chiste es hacer Bastantes capas Entonces yo lo que voy a hacer Vamos a ponerle un poco de harina A la masa Y la vamos a empezar a expandir Vamos a ver si con suerte Me salen unas cuatro capas Y lo cortamos a la micha A la micha Y a la micha ¿No? Y entonces Si todo sale bien De aquí me van a salir Cuatro capas Para la lasaña Entonces Voy a empezar con esta Le vamos a poner harina Y la vamos a estirar Mira la idea es que esta Esta capa es la que va a quedar aquí Entonces ya No solo me alcanzó Sino hasta me sobró Entonces La voy a abrir Esto es lo que vamos a hacer Vamos a hacer las capas De esta manera vas a hacer Si tuvieras una lasañera redonda ¿No? Si tienes algo redondito Nada más lo vas midiendo Estas van a ser nuestras capas Entonces Así voy a tratar de sacar Unas cuatro Unas cuatro capas No más o menos De este tamaño Esta ya está lista La voy a dejar por acá Y así nos vamos Con las demás Mira aquí está La otra Nada más Las voy a ir midiendo A la medida Y ve No porque las otras Que ya están hechas Están re caras Mira ya tenemos Cuatro capas Cuatro capas Cuatro capas Del tamaño Vean No más Si ustedes hacen La lasaña así Se van a dar cuenta Que el sabor Es totalmente diferente Más rico Obviamente Más rico ¿Qué voy a hacer con esto? Estas son las sobras Estas no las voy a tirar Voy a ver primero Si me alcanza Pero en teoría Casi casi que Por ejemplo Esta es la sobra Si quieren así tal cual La pueden meter a coser O si hacen esto Esta es una idea Esta es la sobrina La tira Entonces si la doblan Así Y hacen esto Esto es Espagueti Bueno en este caso Es fideo Lo pueden hacer así O pueden hacerlo más largo Como sea Incluso si se la comen así Así de burda Nada más rompiéndola Así esto Así tal cual Burdo Es una cosa Deliciosa Ya esto ya es Uy que elegancia Lo de Francia Esto es espagueti Mira finalmente Esto que sobró Lo puse así como Fettuccine Así como está Bueno Esto es lo que sobró Lo vamos a poner En agua hirviendo Pero aquí lo que me importa Son estas capas Entonces estas capas Las vas a poner En agua hirviendo Cinco minutos Solamente cinco minutos Son necesarios No necesitas mucho más Ve nada más Estas capas A la medida Nunca las vas a encontrar Las encuentras De otro tamaño Digo si sirven Entonces si tú compras La lasaña ya hecha Igual Así como está dura La vas a poner En agua hirviendo Y vamos a llegar A la misma conclusión No es que quita el tamaño Papacita Ya después de cinco minutitos Vamos a No voy a enjuagar Así tal cual Pero si voy a Voy a detener el cocimiento Porque si no se rompe Esta es la parte crítica Se puede decir Aquí lo que voy a hacer Es que voy a quitar El agua caliente Y hasta le voy a echar hielo Ahí está Con este hielo El agua ya Ya se temperó No está súper frío El agua Pero no No está cociendo Así tal cual Me la voy a llevar Porque ya vamos a empezar A hacer la lasaña Listo Entonces vamos a formar Ahora así nuestra lasaña Aquí ya con el agua Más o menos temperada Vas a ir agarrando Las láminas Espero que no se vayan A romper Aquí está la primera capa Ni te voy a mentir Si se rompió Creo que está demasiado Delgadita Pero pues no importa Así tal cual La voy a utilizar Ni la voy a tirar Y entonces Vamos a poner Entonces La capa de pasta Le vamos a poner El contenido De la lasaña Por acá tenemos Espinacas Le vamos a poner Espinacas baby Y le vamos a poner Una capa Súper generosa De queso mozzarella Madre santa Madre santa Otra vez le vamos a poner La otra capa De pasta Que qué tristeza Que se me haya roto Ahí va esta Ve nomás Qué chulada Ve nomás Qué chulada Qué chulada Me cae Qué maravilla Las estoy pensando Que no van a necesitar Más que dos capas Está algo marrana La lasaña Con dos capas Madre de Dios Yo pensé Que iba a hacer falta Hasta dije Me van a hacer falta Capas Mira Ay Dios mío Huele bien rico Aquí no te pases De lanza Le vamos a poner Más espinacas Ahí está Igual le voy a poner Una Una cantidad Grosera De queso Ay papaya De celaya Sobre todo Aquí en las orillitas El queso Que estoy utilizando Es queso mozzarella Bueno Imitación Queso mozzarella Pero igual Si tuvieran Gouda Gouda con Oaxaca Madre Santísima Pero qué cantidad Tan gruesa De queso Sobre todo En las esquinas Así Esto va a ser Todo Así como esta La vamos a meter Al horno Sé que muchos De ustedes No tienen horno Pero si tienen El fryer Pues tendrían que hacer Una versión chiquita De la el fryer O si tienen Un hornito Eléctrico Como se darán cuenta Lo único que necesitamos Es que todo se caliente Todo está cocido No hay No hay pierde Entonces nada más Vamos a meterlo Al horno Con el objetivo De que se derrite El queso por dentro Y que se saborece Todo con todo Yo creo que va a tardar Unos 20 minutos 20 a lo mucho 30 minutos Y el air fryer Tarda 10 minutitos Depende del tamaño En hornito eléctrico Igual Cuando vean que está El queso doradito Ya fundido Ese es el chiste Con esta lasaña Que está el queso fundido Mira En lo que está La lasaña Este es el fettuccine Que yo hice O sea A mano Fettuccine A mano Esta pasta Jamás vas a Encontrar un sabor Parecido Al de una pasta Hecha a mano Entonces Este es como El premio Para el cocinero Esta es una porción Es una gran porción Que sobró ¿Qué vamos a hacer Con esta pasta? Vamos a hacer Una cosa De lo más rica Pero también De lo más simple Mantequilla Ajo Sal Y pimienta Esto va a ser todo Creo que me tardé 5 minutos En hacerla No la puedo calentar Mucho Porque se deshace Como es Artesanal Digo Esto es albahaca Porque tengo Pero Si no le puedes Echar la especia Así tal cual Seca Esto es todo Esta es la pasta La pasta más fácil Del mundo Vamos a probarla No manches Esto En su vida Van a probar Una pasta más Más espectacular Que una de chamán No voy a probar Se me hacen Una bola boca Bien Voy a probar Como va de sal Madre santísima Mira lo que tenía aquí Papá Queso más No te pases De lanza No te pases De lanza No te pases De lanza Madre de Dios O sea Casera Nada se le iguala A esto Nada se le iguala Que sencillez Que sencillez Ve nada más Ve nada más Todo mojadito No puedes ¿Cómo puede ser esto Tan delicioso? No te pases No te pases De lanza Con esto ¿Cómo puede estar Tan rico? O sea No puedo dejar De comerlo No puedo Que cosa tan maravillosa Que cosa tan maravillosa Mira Por Dios Ve nomás Esto Ve nomás No se imaginan El olor Vámonos perro Vámonos perro Ve nomás Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Papá Ok Esto tiene mucho queso O sea Ve El cuchillo Tiene harto Que eso Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Que bien se ve esto Ve esto Está todo lleno de queso No manches No manches con esto Diferente Tiene camarones Esto se ve muy sabroso Yo no sé Yo no sé ustedes Pero a mí me parece Que esta es una espectacular Manera de inaugurar Una lasañera Que me regaló Querube O sea Querube que te mando Un besote Ella me manda Esta receta Me manda la lasañera Yo la tengo que Yo la tengo que inaugurar Ay no te pases Que voy a comerme Esto está muy quesoso Yo creo que se me pasó De quesoso Pero Nunca existe O sea A mí me fascina El exceso Nunca hay pie Para los excesos Ve esto Por Dios Ay por Dios A ver Voy a agarrar hasta un camarón Se me está haciendo O en la boca El olor O sea Camarón con tocino No te pases Aquí se ve Un poquito De la Pasta Mira Es como de esas cosas Tan ricas Que Como que No puedo creer Que esté tan rico Esto Está muy rico Y está muy fácil De hacer Está muy cremoso Es algo Muy cremoso Muy quesoso No puedo decir Madre de Dios La espinaca Llegó a romperla ¿Sabes? Si no le hubiéramos puesto La espinaca Hubiera quedado algo Denso El sabor Como tiene camarón Y tocino Es un sabor algo Denso Rico O sea Algo Que está denso Y dices Uy Y la espinaca Le vino a romper Es que no puede ser Mira Nada más Para que te des una idea Ve la cremosidad Y la espinaca Le va súper bien O sea La rompió ¿Qué es lo que rompió? La espinaca rompió La densidad El camarón No te pases con esto La espinaca Le viene a romper La densidad A todo Porque si bien Es muy Sabroso Como tiene crema Tocino Pasta Pues todo es muy pesado Si me preguntan esto Yo lo acompañaría Con una ensaladita Y un vino Un vino Dios mío Es que no lo puedo creer Es que no lo puedo creer Estoy pensando Vamos a suponer Por Dios No puedo creerlo Delicioso que esté esto Estoy pensando Vamos a suponer Que tú Que me estás viendo Dices Todo está muy bien Pero que hueva Porque yo sé Que por un lado Es muy cara la lasaña Pero sé que dentro de ti Reina Esa 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 como hada madrina De la flojera Que hice Todo está muy bien Pero que flojera Entonces Si te da flojera Yo lo que te recomiendo Es que hagas una pasta Haz un espagueti Cóselo Es barato No tienes que hacerlo Cóselo Y le pones esto encima Porque no te puedes perder Ay Dios mío Es que no te puedes perder esto No te puedes perder Tanta Tanta Deliciosura Ve Ve como O sea Se le sale Se le brota Mira 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 Se le desborda La quesosidad Ajá Es quesosidad Desbordada Esta O sea Sabes Tiene queso a lo grosero Yo les diría como Ay Le puse demasiado queso No Nunca es demasiado queso Nunca mente El tocino y el camarón Son grandes amigos O sea El tocino y el camarón Son como Romeo y Julieta Son los amantes Que nadie quiere tener Porque pues uno del mar Y el otro Pues de arriba No es así como Como que los amantes Que nadie quiere Que se están Ota Pero juntos Dices Madre de Dios Son dinamita pura La pasta La pasta O sea Dios bendiga Al que inventó la pasta La pasta casi Es otra onda A mí la pasta Me hace mucho daño O sea Me cae muy pesada Y cuando hago pasta casera Yo siento O sea En mi cabeza Digo La pasta casera No me hace tanto Eso es lo mismo De baño Es lo mismo Pero yo me convenzo A mí misma Para comer más Porque esto Mira como queda Yo la hice Súper delgadita Que no te quedo delgadita Que no te quedo delgadita Que te quedo más gruesa Que tiene Que tiene No hay No hay No hay fijón Mira Vamos a cortar esta parte Porque esto parece como Hasta Hasta pareció como Un raviol Ve esta parte Esta esquina Ay Venga Venga Chepoca Ay Camaroncito Ven con mamá Mira Mira Ven nomás El camarón Viene con mamá El queso Y esta parte de acá Que parece así Como un raviol Ay pero Ya agarré un bocadote ¿Me como este bocadote? ¿Me como esto? Ni modo Dijiste que sí Ahí va El queso derretido Ahí va la pasta No Yo creo que De las lasañas más ricas Dices Vamos a probar una buena lasaña Haz la mano Haz la mano Si te gusta Porque si no te gusta cocinar Va a ser una maldita Y vas a decir No manches Que horror amiga Yo sé Yo sé El chiste es disfrutar No te pases delante Yo digo no te pases Por no decir No mames Perdón Pero no mames Perdón Es que no puedo dejar De comer esto O sea Es que no se puede ¿Te fijaste como se doró? Esta parte Que esto ya no se hace Con ese propósito Pero se doró Entonces ¿Te fijaste como crujió? Crujió No puede ser No puede ser Madre mía Yo me voy Me voy a retirar Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho este video Que Que me mandó esta receta Te amamos Gracias por este regalo Que nos viste Si les gustó este video Les recomiendo Que le den click Al botoncito Que dice suscribirse Para que les llegue más contenido No hay que activar la campanita de notificación Porque si no Luego ni se enteran Si quieren suscribirse Si no 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 importa Lo importante es Hoy No me importa que se suscriban Lo que me importa Es que tienen que probar esto Por favor Tienen que probar esto Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho No puedo dejar de comer esto Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro platillo Ganador O sea Lasaña de camarones Más Un 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 Un